Hola, hola, buenos días, soy Silvia, vamos a maquillarnos chicas, bonito jueves, vamos a maquillarnos paso a paso, va a ser maquillaje, también va a ser ceja, ojos, vamos a ocupar una paleta de cejas, una paleta de sombras, perdón, café, estamos ocupando en semana la misma paleta para tratar de diferentes looks, ok, para que vean ideas de diferentes looks con la misma paleta, hola, entonces si me pueden ir saludando, soy Silvia, chicas, soy Regia Montana, arriba del norte, pero vivo en Monterrey, vivo en Monterrey, chicas, entonces si me pueden ir acompañando, vivo en Arizona, perdón, vivo en Arizona, no soy de Monterrey, pero vivo en Arizona, si me pueden ir acompañando y saludando de donde me ven, de donde son, para irnos conociendo, vamos a maquillarnos paso a paso, ok, un tutorial de maquillaje con lo indispensable de que tienes que hacer para maquillarte, ok, entonces si me pueden ir saludando, de donde me ven, quienes son, vamos a maquillarnos, ok, bueno, entonces lo primero que voy a hacer es preparar la piel, ahorita, ahorita por ejemplo ya me lavé la cara, me puse mis cremas de día, mi crema, mi protección solar, entonces ahorita lo que vamos a hacer ya es maquillarnos para irnos a trabajar, yo voy a trabajar, entonces un maquillaje para ir a trabajar, tutorial de maquillaje sencillo, paso a paso, bueno, lo primero que voy a hacer, ahí está, ahí está, ahí está la cámara, bueno, me pinté el cabello muy oscuro, lo primero que voy a hacer es me voy a apuntar las cejas y me voy a poner mi diadema, porque no me gusta ponerme maquillaje en esta parte de aquí, en los pelitos, en los bellitos, entonces lo primero que hago es me pongo una diadema, para cuando me pongo el maquillaje no mancharme el cabello, y voy a empezar primero con la ceja, siempre, siempre empieza con tu ceja, o con tus ojos, porque luego te cae polvito aquí abajo, si te puse el maquillaje, ponte aquí un poquito de polvo suelto, o polvo translúcido, para que no, no, este, ¿cómo se llama?, no se quede pegado el producto, si te cae un poquito de producto, ¿ok?, y vamos a empezar con la ceja, la ceja, puedes hacerte una rayita arriba, una rayita abajo, y nada más rellenarla, la ceja, la ceja, a mí me gusta dejarme esta parte de enfrente sin producto, y ahorita van a ver cómo lo vamos a llenar, entonces una rayita arriba, una rayita abajo, hola, buenos días, ¿cómo les va?, ¿cómo están?, si me van saludando, ¿de dónde me ven?, para irnos conociendo, si me pueden ir compartiendo, acá son las 6 de la mañana, 6.44, vamos a intentar hacer un maquillaje en 15 minutos, ¿ok?, en 15 minutos, ¿creen que es posible o no?, así como cuando van a usar las prisas, ¿te fijas?, la ceja ya quedó súper fácil, chicas, con la herramienta adecuada, nada más necesitas una, 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 o así un pincel, así como este, así, y se te va a hacer súper fácil, la ceja se hace fácil con la práctica, ¿ok?, y un poquito de esta cerita, un poquito de la cerita, a mí me gustan las paletas de cejas, hay muchos estilos, yo la que ocupo es Younique, porque yo vendo Younique, pero hay muchas que tienen todos los productos necesarios para tu ceja, a mí me gusta más la paleta de ceja, porque tiene todo lo que necesitas para la ceja, para hacer el contorno de la ceja, para pintarla, para maquillarla, perdón, y para, este, ¿cómo se llama?, limpiarle el exceso, con esto haces el contorno, con nuestra rosita y el amarillito, haces el contorno, este, de la, la limpias, ¿ok?, para que te quede muy buena tu ceja, entonces, es lo indispensable para tu ceja, las paletas, el lápiz de ceja también está padre, pero deja un look muy natural, muy natural, y como que ya me acostumbré a este, esto es como una cerita, que lo que hace es que te la peina muy bien, entonces, este me ha gustado mucho a mí, chicas, porque te la peina muy, este, te deja como que quieta todo el día y peinadita, entonces, por ejemplo, ya me voy a poner un poquito de este, del amarillito o del rosita, y nada más, te haces una rayita, con esto ha sido para limpiarte, el exceso, para que te quede muy bonita tu, tus cejas, chicas, van a ver, ahí está, qué rápido se pasó, de verdad, se va a acabar mayo, bueno, ahora sí vamos a seguir con el, el primer, vamos a ponernos primer en la cara, yo ocupo un primer, hay primer de colores, yo ocupo este, hay un primer blanco, este, como mate, hay unos, por ejemplo, como es que es transparente, este, entonces, te pones un poquito de primer en toda la cara, si te vas a poner un poquito de, sombras, te pones un poquito de este primer, y si quieres que te dure más la sombra, ponte un poquito de primer de ojos, ok, es diferente el primer de ojos, va a ser que te dure más la sombra, y también te vas a poner un poquito en el cuello, porque también nos vamos a cubrir el cuello, recuerda que el maquillaje, tu tono de maquillaje va con tu tono en el cuello, para que esto lo tomen en cuenta, ok, y luego, un poquito de la de este medio, de lo que te sobró, en los labios, vamos a ponernos ahora las sombras, ok, como les va, como están, hemos estado ocupando toda la semana estas, por ejemplo, yo ocupé estas de delineador, yo ocupé estas de brillitos, yo ocupé estas de brillitos, yo ocupé también estas de brillitos, vamos a ocupar la mate en todo el ojo, ok, la color mate en todo el ojo, y luego lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un poquito de, este, de brillitos, y otro tono café, los brillitos normalmente se usan nada más en el párpado móvil, tu párpado móvil es este que me estoy poniéndome yo, en este, en el párpado, no se pone normalmente en todo el ojo, porque, es mucho brillo, ok, normalmente, te puedes poner en el párpado móvil aquí, o te puedes poner acá en la parte de arriba, ok, pero no, no va, no va en todo el ojo, te veas, este es un color muy, muy suavecito, y te puede servir un poquito como de, como de primer, o como de base de ojo, ok, voy a poner un poquito más, con otra brocha más gordita, en todo el ojo, ok, y luego, vamos a ponernos un tono cafecito, un tono cafecito, vamos a agarrar este de brillitos, este, ok, me lo voy a poner en la parte de aquí, como delineador, como delineador, me lo voy a poner en todo el ojo, en todo el párpado este, a ver que tal se va, que tal queda, digo, en todo, estoy tomándome este, porque está más suavecito, ok, si tomo el otro, el café oscuro, se me hace muy fuerte para, para la oficina, para el día, aunque usted me estaría padre, para un smokey eye, ahorita me salió un poquito ahí, ahorita me lo vamos a arreglar, ok, aquí, y te fijas, por ejemplo, me viene un poquito para acá, afuerita del ojo, y ahorita me lo voy a, para quedarme, que me queden igual, y ahorita me lo voy a arreglar, también un poquito aquí, afuerita del ojo, aquí, ahí está, también aquí, un poquito afuerita del ojo, ¿cómo les va? ¿cómo están hermosas? y vamos a ponernos un poquito, de estos brillitos, ok, como que no se ocupa más, mejor este, este y este, ok, ¿cómo les va? ¿cómo están? este, en la parte de aquí, un poquito de brillitos, bonito jueves, ¿qué van a hacer? ¿ya están de vacaciones los niños o no? ay no, en México todavía no salen, ¿verdad? todavía no, un poquito de brillito ahí, ¿te fijas? damos un poquito de brillito, vamos a agarrar este otro tono cafecito, el chiste, el chiste es mezclarles, no, la verdad que, este, te puedes poner dos o tres tonos, y ese más padre también tu sombra, ¿ok? dependiendo, de los tonos, sobre todo los tonos cafés, muy fáciles de mezclar, ay, me pinté más arriba de este ojo, también quiero hacer lo mismo de este ojo, y ahorita no los arreglamos, vamos a difuminar bien el tono, ¿cómo les va? ya estamos acabando el mes, aquí voy a partir un poquito en la parte de abajo, ¿ok? delineador, a mí una persona me gusta mucho el delineador, el delineador así, chicas, el delineador abajo, con sombra, se me hace que se ve muy natural, y luego vamos a agarrar una brocha más gordita, para difuminarnos bien el ojo, ¿ok? para que quede bonito las sombras, las sombras, la combinación, la transición, todavía no se nota tanto en los tonos, esto hace que estamos en tu sombra, y nada más que una brocha más gordita, una brocha más gordita, y ayudarte un poquito, a darle, este, a difuminarlo, a darle vueltitas en el ojo, no tan fuerte, porque el ojo, es una piel muy sencillita, ¿ok? muy frágil, entonces nada más ahí, también este aquí, estoy tratando de tener un poquito esta parte de aquí, que me quedó muy oscura, entonces le traigo un poquito más, ahí está, y ya, un poquito de máscara, le puedo poner un poquito más de delineador líquido, si quisieras ponerte un poquito más de delineador líquido, yo ahora me voy a poner la máscara, porque como voy a trabajar, no me gusta, yo me voy a estar maquillada, pero un delineador líquido, o un delineador en lápiz, te quedará muy bien, para completar tu look, vamos a ponernos la máscara, lo que voy a hacer con el rímel, me lo voy a poner súper pegadito al ojo, súper pegadito, para que este, súper pegadito, para que aparezca, para que apareciera como si tuviera el delineador con esta misma, el delineador con tu rímel, te lo puedes hacer, cuando te maquillas súper pegadito, a tu ojo, ahí está, se fijan, ahí está, vamos a dejarnos así, esta pestañita, ok, y la otra sin rímel, porque quiero tomarme una foto al ratito, pero quiero esperar que se me seque, para ponerme dos puestas, ¿cómo les va?, ¿cómo están?, ¿dónde me están viendo?, si no me saludan, no los veo, un poquito de maquillaje líquido, ya se me está acabando mi maquillaje líquido, este, el maquillaje líquido, chicas, siempre, este, moverlo un poquito, para que quede bien, y voy a ponerte un poquito en tu brocha, ok, y te puedes poner un poquito también de corrector, si quieres, un poquito de corrector, y el maquillaje corrector, puedes hacerlo juntos, o puedes hacerlo, por ejemplo, hay muchos que venden el maquillaje con el corrector ya puesto, a mí me gusta más ponerme primero el maquillaje, y luego el corrector, si necesito un poquito de corrector, 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 pero también te lo puedes poner primero el corrector, y luego el maquillaje, es lo mismo, un poquito de maquillaje, en toda la cara, aquí estoy tratando de llegar un poquito con la brocha, aquí, con mi brocha, y yo me lo tengo para abajo, lo padre de esta brocha es así, como esta chica, es que por ejemplo, te ayuda un poquito, a arreglarte el delineador, tu delineado, un poquito aquí también en la barbilla, en los labios, alrededor de los labios, en la nariz, y luego un poquito también en el cuello, y un poquito en la parte de acá, ya por ejemplo, al final me gusta con una esponjita, nada más esparcirlo bien, por si me quedo, un nariz, alrededor de los labios, aquí, para esparcirlo bien con una esponjita, o con otra brocha, ok, y en la parte de aquí, con mucho cuidado, porque no te quieres echar a perder tu ceja, te fijas, aquí por ejemplo, me cayó un poquito en el cabello, entonces, ahí con mucho cuidado, que no te quede en el cabello, y en la parte de aquí, le voy a llegar con un poquito de, de, el otro lado, ok, vamos a poner un poquito de corrector, ¿cómo les va? ¿de dónde me están viendo? yo soy Silvia, un poquito de corrector, el corrector, con este súper poquito necesitas, no necesitas tanto corrector, chicas, porque este corrector, es este, me voy a poner aquí, un poquito de corrector aquí, muy poquito corrector necesitas para, esta, el corrector, se pone un toquecito, este corrector, ok, entonces, por ejemplo, si tienes tú, muchas, este, lo que quieras tapar un lunar, o quieres taparte, este, con toquecitos, ok, con toquecitos, te va a ayudar, a que se cubra mejor, lo que te quieras cubrir, fíjense, la brocha que estoy ocupando, cuando ocupo cremas, ocupo, este, líquidos, son cremas sintéticas, son cremas, son brochas sintéticas, que por ejemplo, es esta brochita, que tengo, que tiene, este, pelos blanquitos, normalmente, por ejemplo, estos son pelo natural, estos son sintéticas, entonces, son las que te va a quedar, este, para maquillajes, me quedó bastantito, entonces, me voy a poner un poquito aquí, ok, es para maquillajes, o para, maquillaje líquidos, o maquillaje en crema, ok, todo lo que es crema, todo lo que es crema, y todo lo que es, el líquido, con brocha sintética, y luego, y ahora sí, este, ¿cómo se llama?, todos los polvos, con brochas naturales, ok, si hay diferencia, aparte de que la brocha, se echa a perder, cuando ocupa natural, con líquiditos, ¿te fijas ya como me sirvió?, que hermosa Sara, muchas gracias, muy naturalito, ¿te fijas?, con los colores cafés, y puedes jugar con la, con la paleta, de diferentes formas, con la misma paleta, en diferentes formas, vamos a agarrar un poquito de, estos maquillajes, es un maquillaje en barra, es un maquillaje oscuro, es un maquillaje mate, y lo que me ayuda, es para hacerme mi contorno, más fácil, entonces, por ejemplo, puedes agarrar así, un maquillaje, no tiene que ser un rubor, puede ser un rubor, oscuro, café, ya es que, ven también con unos bronceadores, pero a mí me ha gustado mucho, este se me hace muy fácil, porque nada más, le pongo un poquito aquí, para el contorno, y ya quedó, te fijas, un poquito aquí, un poquito acá, y este mismo, lo que me sobró, me lo pongo aquí, y aquí, en la parte de aquí, un poquito para la, este, ¿cómo se llama? para la papadita, para cubrirla, si me pueden ayudar a compartirme, chicas, si me ponen compartido, y así les doy las gracias, para llegar a más gente, para que me ayuden a, a hacer más en los videos, entre más, más divertido, es en serio, porque platicamos entre todas, nos damos tips, entonces, a ver, ahora, ya quedó el maquillaje, un poquito de rubor, y un poquito de, este, ¿cómo se llama? de iluminador, ¿ok? el rubor, voy a agarrar un poquito de rubor, y me lo voy a poner, ahí me voy a poner en la arribita, donde me puse lo cafecito, este, lo cafecito que no te llegue hasta acá, ¿ok? el rubor sí, el rubor te lo pones aquí en la mejilla, y el otro ya es para arriba, aquí y para arriba, pero lo cafe que te llegue aquí, antes de aquí, ¿ok? y un poquito de, este, de iluminador, el iluminador, este doradito, me gusta mucho para la parte de la mejilla, pero no me gusta este para los ojos, para los ojos me gusta como para la noche, te fijas, damos un poquito aquí así, y lo que hago es que me lo pongo aquí, y te lo quitas, no te lo dejes ahí el bloque, esparcelo un poquito, y se va a ver más bonito, ¿ok? y es exactamente aquí donde está, donde acabó el ojo, aquí, va a ver más padre, ¿cómo les va? ¿cómo están? espero que les guste, el maquillaje del día de hoy, color natural, ando buscando, tengo otro iluminador, que no sé dónde quedó, para los ojos, entonces voy a ponerme este de iluminador, este chicas, un poquito de, de sombrita, como iluminador, este, en la parte de aquí, en la parte de aquí, un poquito aquí, y un poquito aquí, teniendo gusto ponerme un poquito aquí, en la nariz también un poquito aquí, así, ahí quedó, y ahora sí, tu labial, para quedar muy guapas, el día de hoy, y, delineate el labio, te puede salir un poquito, de tu línea del labio, ¿ok? para que queden los dos iguales, y aquí, esto le va a tener un poquito, de la línea del labio, está bien, está bien, está bien hacerse un poquito, de tu línea del labio, y un poquito de, me voy a poner un poquito de, si es muy fuerte, vamos a ver qué tal está este, no, si está muy fuerte, vamos a ponerse tono chicas, vamos a ver qué tal este, me manché, lo que vas a hacer, es que con un labial, o puede ser con un lápiz, con un lápiz delineador, obtener una brocha, te la esparces bien, esto va a ayudar, a que pudre más, a que pudre más tu labial, sorry, se me cayó mi esponjita, y ahora sí, nada más un poquito de, me voy a poner un poquito de brillito, nada más, me gustó el tono, les gustó el tono de labiales, del labial, les está muy fuerte, si les está muy fuerte, te puedes poner un poquito, otro color, otro tono, ok, para bajarle un poquito a tu labial, y un poquito de spray fijador, me gusta poner un poquito de polo translúcido, me gusta poner un poquito de polo translúcido, de color, o sin color, en la parte de aquí, un poquito nada más, porque yo tengo zona T, zona T, grasa, entonces eso me ayuda, a que me dure un poquito más el maquillaje, maquillar todo el día, ok, y que no me, no se me vea, este, no me gusta la zona T, grasa, entonces me pongo un poquito más de maquillaje ahí, la zona T, el brillito de la cara, no me gusta como se me vea ahí, entonces por eso hago eso un poquito de, un poquito de spray fijador chicas, un poquito de spray fijador, y ya acabamos, ya acabamos, como les ve, como les va digo, como les pareció, me voy a poner un poquito más de máscara en este lado, esta máscara es nueva, es un rimel C4D, medio famosón, se vendió súper rápido, voy a poner un poquito de ahí, este, la foto, miren chicas, ¿no les gusta? me encantó, y ahora un poquito más del otro lado, vamos a igualar lo que, para que vean, una, te fijas, súper sencillo, de lograr, nada más, en todo, pegadito, en la raíz de tus pestañas, para que parezca tipo delineador, ahí está, que queden iguales, porque luego quedan diferentes, ahí está, y pues ya es todo, que hermosos por acompañarme, que tengan bonito día, cuídense mucho, y nos vemos si Dios quiere mañana, hasta luego, bonito día, hasta luego, Gracias.